Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer este cuadro planner que sirve para organizar todas las cosas que tengas que hacer en la semana. Puedes poner ahí algunos post-its, unas notas, puedes también colocar tu calendario, todo para que tengas a la mano y para decorar tu área de trabajo o de estudios. Y recuerda que toda la lista de materiales lo voy a dejar en la descripción de este video, así que no te olvides de darle clic en mostrar más para que veas todos los detalles. Incluso puedes descargar este calendario que está muy bonito. Y no se olviden de suscribirse a este canal para no perderse ningún video. Ya saben que pueden compartirlo también con sus amistades. Muy bien, vamos a empezar. Vamos a tomar un retazo de cartón cuadrado y vamos a pintarlo con estas pinturas en spray. Primero lo voy a hacer de color dorado, lo dejamos secar y a continuación le vamos a poner cinta masking tape. Voy a ponerle una delgada en la parte de abajo. Voy a poner de manera diagonal otros retazos más pequeños y vamos a formar como si fuera un triángulo. Para que nos salga derecho vamos a utilizar una regla y esto nos va a servir de guía. Y así vamos a hacer todo esto hasta terminar todo el cartón. Vamos a tratar de hacerlo por la parte lisa del cartón. Una vez terminado vamos a pintar todas esas partes que nos quedó en dorado con la pintura en spray en color negro. También puedes utilizar otro tipo de pintura, no hay ningún problema. Una vez que haya secado vamos a retirar toda la cinta masking tape que habíamos puesto. Y nos va a quedar este diseño en zig zag. Luego con un paño vamos a retirar todos los excedentes de la pintura que ha caído. Y ahora vamos a hacer el marco. Voy a recortar estas tiras de cartón de 3 centímetros. Pero en la parte de arriba le voy a agregar una tira más para agrandar el cuadro y se pueda anotar bien todo el diseño. Ahora voy a forrar con esta tela que es de forro toda la parte de atrás. Lo voy a forrar y voy a utilizar silicona caliente para hacerlo más rápido. Ahora también voy a forrar todas estas tiras de cartón que en total son 4. Y estas las voy a hacer con una tela de peluche en color negro. Vamos a recortar un poco las esquinas para poder doblar y para que no quede tan abultado. Para sostener el cuadro vamos a recortar un cartón de 22 x 7 centímetros y vamos a cortarle en la parte de arriba y de abajo en forma diagonal. Y lo vamos a forrar con la tela que utilizamos para el cuadro, para la parte de atrás, que es una tela más delgada para forro. Igual con la silicona voy a ir forrando y vamos a hacerle unos cortes para poder doblar la tela y nos quede más bonito. Por último vamos a doblar la tela para esconder los filos. Ahora sí vamos a colocar lo que será el marco. Ya tengo todas las piezas forradas y vamos a ir colocándolas. Una vez que hayamos colocado todo, solo nos queda decorarlo en la parte de los costados como para que no se vea la unión. Así que vamos a taparlo con la ayuda de estas piedras en tiras. Ustedes pueden utilizar lo que tengan en casa. También pueden ponerle mentejuelas o también blonda, lo que tengan para tapar esta parte y a la vez también para decorarlo y que se vea más chico. Después voy a tomar este retazo de cartulina negra. Lo voy a colocar en el soporte del cuadro, por la parte de atrás. Lo voy a pegar con silicona y lo vamos a colocar al cuadro. Marquen ustedes donde les quedaría mejor y voy a hacerlo con alguna tiza o algún jabón seco para que se guíe. Y para que el cuadro tenga estabilidad le vamos a poner una cinta o en mi caso una blonda y se lo vamos a colocar en la parte de abajo. Muy bien, ahora sí el cuadro tiene más estabilidad. Ahora vamos a ponerle estos clips que se usa para las carpetas y en la parte de arriba le vamos a poner un adornito, el que ustedes tengan. Yo le voy a poner unas florcitas, mariposas, estrellitas. También pueden ponerle algunas piedras, lo que ustedes tengan en casa. Y voy a utilizar esta cinta doble cara y lo voy a pegar en la parte de atrás del clip y lo voy a recortar justo a su medida para eso voy a dibujar la silueta y luego lo voy a cortar. De esta manera podemos poner el clip donde nosotros querramos y podemos intercambiarlo de lugar y acomodarlo según las cosas que tengamos que colgar. De esta manera no vamos a maltratar el cartón. Ahora voy a recortar este calendario que yo misma hice en Word. Está súper lindo así que si deseas lo puedes descargar en la descripción del video y lo voy a colocar ahí en el planner. Bien, ya sí hemos terminado y déjame saber en tu comentario de qué otro color podrías hacer este planner. Bueno, muchísimas gracias por ver y conmigo será hasta la próxima. Bye!